Cubana, que bienvenido de ayer. Muy bonito. Diana Hernández, buen día, ¿cómo estás? Qué gusto, bienvenida. ¿Qué tal, cómo está, gringo? Muy bien. ¿Qué tal de jornada de viernes? Muy intensa, con mucha información, con mucha cultura también, eso nos alegra. Ayer estábamos full cine, hoy estamos con espectáculos, con música. Cuando se acerca el fin de semana, generalmente todas las gestiones se activan y hay muchísimo que hablar de cultura. Seguro que sí. ¿Arrancamos entonces? Arrancamos con una buena noticia para Bolivia, pudiéramos decir que es la noticia del día de ayer. En las horas de la tarde también ocupó titulares y es que la cantautora y poeta boliviana Matilde Casasola recibió la más alta distinción que otorga el Estado Plurinacional de Bolivia, el Cóndor de los Andes. Precisamente el presidente Luis Arce entregó la medalla del Cóndor de los Andes a la reconocida artista nacional Matilde Casasola por su sobresaliente trayectoria en la música y en la poesía. El día de ayer esto sucedió en un auditorio de la ciudad de Sucre. Asimismo, Matilde agradeció la entrega de este máximo galardón con un emotivo discurso. Escuchemos parte de su intervención. Señor presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, don Luis Arce, Catacora, a todos los señores ministros que están presentes, la señora ministra de Cultura, al señor director de la Asamblea Departamental de Sucre, Chukisaca, al señor Maturano, al doctor Maturano, también presidente para el Estado, según los 200 años de la fundación de nuestra República de Estado Plurinacional. Agradezco al Estado Plurinacional por entregarme esta condecoración a manos del presidente constitucional, don Luis Arce, Catacora. Dedico esta condecoración a la memoria y al cariño de mis padres, Juan Casasola Ugarte y Tula Mendoza Loza. Agradezco al artista Willy Claure y a todas las personas e instituciones que se sumaron a su propuesta. A mi familia solidaria y a mi sucre natal. Y gracias al supremo artífice que me regaló el don de la poesía y el canto. Matilde Casasola nació en Sucre un 19 de enero del año 43 y radica desde entonces en su ciudad natal. Escritora de profesión pero guitarra en manos, encontró tiempo para legarnos obras bellas de arte dentro de nuestra canción popular. Canciones que fueron grabadas y que siguen siendo por muchos artistas nacionales y extranjeros. A los 11 años gana el primer premio en los Juegos Florales Infantiles en la ciudad de Sucre. Y luego estudió en la Escuela Normal de Maestros, sección musical, donde el profesor español Pedro García Ripoll fue uno de sus grandes maestros. Tiene publicado hasta hoy unos 13 libros de poesía y 9 discos y cassettes. En homenaje a la gesta libertaria, el pasado 25 de mayo de 1908, primer grito de libertad de América Latina se llevó a cabo. ¿1.809, no? 1.809, exactamente. Primer grito de libertad de América Latina se llevó a cabo el pasado mes de mayo en Sucre. La asamblea departamental de Chuquisaca y el Consejo Municipal la declararon tesoro humano viviente a Matilde por ley municipal en medio de los aplausos del presidente Luis Arce, las autoridades presentes y la población que siguió la sesión. El guitarrista y también compositor Willy y Claure fue el gran impulsor de la entrega de este reconocimiento mediante una campaña que partió en las redes sociales, propuesta que recibió el apoyo de varios artistas, gestores culturales y también de la población en sentido general. Para deleite del público asistente ayer a la entrega de este galardón al artista, el presidente Luis Arce compartió escenario y guitarra en mano con la cantautora y poetisa boliviana, justamente con la interpretación de una canción que forma parte imperdible del repertorio musical boliviano de regreso. Escuchemos y veamos el fragmento de esta interpretación. Bueno, es imposible que no esté aquí también celebrando este día tan hermoso, único en la historia de mi arte, que no esté la guitarra. Entonces, con permiso de todos ustedes, algo que no había planificado, pero con gusto, es una alegría que al señor presidente también le guste la música y cante conmigo. Entonces, la cueca de regreso. La cueca de regreso. La cueca de regreso. La cueca de regreso. Ya te tengo en mi mirada. Ya contemplo en tu infinito mis montañas recortadas. Hoy regreso. Hoy regreso a tu infinito pachamama, pachamama. Hoy regreso a tu infinito pachamama, pachamama. Yo no logro explicar. Con flor de regreso. Con que cajas de regreso. Y justamente veíamos... Un poco alto el tono, claro. Matilde canta pues alto, ¿no? Canta muy alto. Lo expuso ahí al presidente. Estaba también muy emocionada, también tenía que ser de este modo, entonces que llegue también nuestra felicitación a Matilde, una de las artistas imperdibles, imprescindibles, pudiéramos decir, no solo de la cultura boliviana, sino también latinoamericana. Sin duda, merecidísimo homenaje y a tiempo, bien por el Willy, Willy Claude que ha sido el impulsor de la idea, fantástico Willy ya, listo, tranquilo. Justamente, entonces Gringo vamos con la cartelera para el fin de semana, a ver que tenemos con nuestra agenda cultural. Aquí vamos. Buscando el gas. Como parte del Bolivia Festilla, celebrando sus 35 años, la Orquesta Sinfónica Juvenil de Santa Cruz de la Sierra nos invita a la presentación de Ricardo Erz Trío en Brasil en un violín. El espectáculo será este 9 y 10 de septiembre a las 20 horas. Esto es Santa Cruz. Tenemos también Party en la Plaza, un espectáculo que nos llega justamente hasta la plaza de San Francisco de Asís este 10 de septiembre a las 16 horas. Será un espectáculo con salla de tambor mayor y un DJ. Dicen los que saben que es mejor estar listo. Guatacha, la gira de esta obra de teatro que comienza por Potosí. La primera presentación será este 10 y también el 11 de septiembre en el Teatro Omiste a las 19 horas. Y a cargo de la maestra Trudy Morillo, una directora de ballet boliviana, nos llega este 12, 13 y 14 de septiembre el primer festival binacional de danza de Perú y Bolivia. Esto estará ocurriendo, aunque no lo diga el pamfleto que nos han enviado en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez luego de las 7 de la noche. Buenísimo. Ahí está linda la agenda. Tú mencionabas la actividad del Festillaz en Santa Cruz. Si me permites, me voy a colar, voy a entrar por la ventana para invitarlos a todos para que este viernes, por ejemplo, puedan ir a ver en el Teatro Doña Albina a Shang Le y Gerber Peredo Trío, China-Bolivia. Es una fusión muy interesante. Y Víctor Hugo Mercado Band, los dos que se presentan hoy en el Teatro Doña Albina. También hoy tenemos en Camus Jazz Band en el Cacique Siñani. Decirles que mañana en Barranco, allá en Mallaza, estará presentándose Segadex Jazz Sunset. Así es como se llama la banda del gran Segadex. Un abrazo para él. Lo recordamos siempre con tanto cariño a nuestro Segadex. Y en el Centro Cultural Telonius, hoy Carlos Fischer Band, ni más ni menos. Carlos Fischer Band, tremendo. Final de las 6 de agosto, entonces estarán ahí. Exactamente. Talleres de Jazz en la Universidad San Francisco de Asís. Bueno, ahora ya habrá pasado la hora. Viernes, Paikuna, Suiza. Y el lunes, José Macías Quinteto desde Chile. El fin de semana, no se olviden, en la Feria Dominical en el Prado estarán Víctor Hugo Mercado Band, Yujra Jazz Dixieland y José Macías Quintero de Chile. Sí, en la Feria Dominical, tipo 10 de la mañana allá en el Prado. Y, ¿qué más tengo? Eso sería, ¿sí? Sí, le dejé el jazz para usted porque yo sabía que usted venía atillado con toda la programación. Lo último, en el alto, por favor, en el alto, anótense. Casa Cultural con Patrono, están presentándose hoy Paikuna de Suiza, una agrupación de jazz extraordinaria que no se la pueden perder. Estarán esta noche en el alto. Recomendar dentro de todo lo que usted ha mencionado, el grupo, la agrupación Yujra, es una agrupación de vientos y metales de hermanos del alto. Son muy jovencitos, pero son muy, muy talentosos. Son artistas que vale la pena escuchar porque tienen una sinfonía y una armonía que de verdad están muy bien engranados. Seguro que sí. Bien, Diane, muchísimas gracias. Lindo fin de semana. El lunes nos encontramos. Nos encontramos el lunes. Seguro que sí. Bien, vamos a una pausa, compañeros. Sí, me indican, tenemos que hacer una pausa.